que vinimos whatsapp family bienvenidos a un podcast de emergencia básicamente es esto ok antes de empezar por favor dejen caer su like del el like sígame si no me están si no me siguen sígame en mi cuenta de tiktok suscríbase en youtube bruce paranormal bueno familia lo que acaba de suceder esto sucedió durante el día de ayer pero los medios de comunicación especialmente nuestros medios de comunicación latinos no están cubriendo una noticia de sumamente que es sumamente importante es sumamente impactante lo que se descubrió ayer es que cambiaría la manera de pensar aunque muchos ya sabíamos sobre esto pero cambia la manera de pensar sobre como el gobierno de eeuu está llevando a cabo ciertos experimentos por nave con objetos voladores no identificado verdad así que básicamente lo que acabo de salir ayer comprueba que roswell sucedió comprueba de que todos estos estos avistamientos ovnis que han habido en los pasados años documentado como es el caso de las luces de phoenix es real básicamente ok son tantas cosas que esto confirma de que el gobierno de eeuu desde los años 40 que verdad tenemos conocimiento o mucho antes conocía de de lo que son verdad los uap ahora verdad lo que se le conoce como nosotros conocemos como ovnis así que hubo uno que choteó hubo uno que habló soltó la lengua del pentágono y yo les voy a dar a ustedes la noticia ok porque esto está esto está cabrón ok esto está cabrón así que si tú que me estás viendo por tiktok tú que me estás viendo por youtube alguna vez viste un ovni y tú no tenías ganas de hablar sobre eso porque iban a pensar que estabas loco o loca pues tú sabes que no le estás no lo estás no lo estás locos o locas están los que posiblemente no te hicieron caso porque esa es la realidad es la realidad ok así que si tú siempre fuiste de mente abierta te felicito porque está sucediendo y es real ok un informe filtrado por un denunciante afirma que el pentágono lo que se le llama un whistleblower en eeuu que el pentágono está operando un programa secreto de recuperación de ovnis llamado immaculate constellation o sea la constelación inmaculada escuchen bien según el periodista independiente michael scherlberger el informante reveló por primera vez en nombre de un presunto programa de fenómenos aéreos no identificados como se le conoce hoy como uap verdad es por sus siglas en inglés afirmando que el poder ejecutivo también el poder ejecutivo ha estado gestionando asuntos de uap o de ovnis sin el conocimiento o la supervisión del congreso de eeuu posiblemente durante décadas décadas ok décadas o sea que durante muchísimos años el pentágono ha estado callando pero callándole este secreto tan grande al congreso de eeuu o sea a los senadores y a los representantes y sabrá dios si hasta el mismo presidente de eeuu ok estamos hablando del pentágono donde están las ramas militares de eeuu las oficinas grandes quiere decir que los famosos hombres de negro verdad los men in black pues entonces al parecer si existen al parecer existen por eso es que hubieron muchos casos donde personas vieron los hombres de negro tocarle la puerta cada vez que veían un objeto volador no identificado o presenciaban algo extraño como fue el caso del chupacabras y de otras cosas que personas han experimentado durante muchos años ok o personas que fueron contactados han sido contactadas esto es algo serio ok esto esto va más allá de lo que mucho pues de lo que muchos piensan mano esto esto abre el camino a muchas cosas o sea ya sabemos que hace unos dos años para acá el congreso de eeuu ha estado llevando vistas y ha llevado expertos y ya se sabe de que existen ovnis ya se sabe pero ahora de que el gobierno de eeuu lo el verdad la rama militar está básicamente usando tecnología tecnología para sus equipos eso va más allá o sea que roswell sucedió que el área 51 si existe ellos lo sabemos pero que se estaban llevando a cabo experimentos hay obvio no entienden o sea que todo aquello que hicieron con con roswell no que son un globito esto y lo otro no sucedió esto prueba muchas cosas muchas cosas que por muchos años en los militares en eeuu le mintió pero en la cara al pueblo ok así que esto está esto está brutal continúa aquí leyendo la portavoz del departamento de defensa su gol negó la existencia de registros del presunto programa en una declaración a news nation el martes por la noche el departamento de defensa no tiene ningún registro presente o histórico de ningún tipo de programa de acceso especial o sap llamado constelación inmaculada escribió eh que es el presunto programa inmaculada constelación inmaculada del pentágono eh shellder eh shellberger le dijo a ross eh corhart de news nation que ha estado en contacto con el denunciante cuyo papel exacto y otros detalles identificativos incluido el género ha mantenido en secreto porque temen lo que podría suceder si se hacen públicos no creo que estén fingiendo o mintiendo sobre su miedo dijo esta persona descubrió este material accidentalmente no era algo que esperaba encontrar ese miedo es la razón por la que según eh shellberger el denunciante no compartió imágenes de inteligencia que mostraba eh mostraran UAPs o OVNIs el denunciante no identificado afirmó que el departamento de defensa creó constelación inmaculada en el dos mil diecisiete eh después de que un informe del New York Times revelara otro programa conocido como el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas eh perdón avanzadas eh el informe del denunciante cita pruebas eh incluidas alegaciones sobre avistamientos de UAP recogidos por el pentágono y documentación de inteligencia sobre encuentros directos con UAPs o con OVNIs eh que se mantiene en una base de datos utilizada por la comunidad de inteligencia están escuchando bien ¿verdad? están tratando de negarlo están tratando de negarlo pero ya está saliendo todo porque esto es un pro mire fuera de broma lo que se empezó a hablar del tema ¿verdad? de los OVNIs es porque están preparando algo más porque se están preparando en unos años que supuestamente según expertos se espera que haya más avistamientos se espera que haya más avistamientos o sea que lo que está sucediendo hoy de haber muchos avistamientos se va a duplicar a triplicar en los próximos meses o más porque se supone que en el dos mil veintiocho o creo que menos dos mil veintis se supone que haya ya un contacto directo supuestamente y alegadamente o sea eh y últimamente Estados Unidos está sacando como que pistas porque algo se viene ¿ok? porque estuvieron sesenta años callándolo ¿no? no nosotros no sabemos nada y ahora de momento vamos están hablando están hablando y que conste hay personas que cuando esto se vio en el congreso hace dos años atrás este recientemente ¿verdad? sobre los UAP los OVNIs eh que fue un whistleblower y se sabe quién es el 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 chota ¿verdad? el el que habló el que soltó la lengua se sabe el que habló en ese tiempo no le hicieron nada no le hicieron lo mismo que a Snowden mira Snowden está corriendo está por Rusia está por uno de esos países por allá porque Estados Unidos lo quiere porque a ese no porque es el mismo gobierno que está dejando que se filtren las cosas es fácil porque se viene un evento grande en la realidad el informe también describe en detalle varios eh OVNIs incluyendo o UAP como le dicen ahora incluyendo uno en el que Orbes rodearon un F-22 y lo obligaron a salir de su área de patrullaje y otro el eh en que la tripulación de una aeronave de la armada vio una esfera de color naranja rojo descender desde gran altitud tras la cual describieron como eh una sensación de inquietud como si hubiera salido de un trance ok esto está brutal esto está brutal y hay fotos déjeme decirles algo que no sé si lo menciona aquí pero hay fotografías hay videos de satélites ok donde se capturan las imágenes objetos voladores no identificados y van más allá con la investigación supuestamente hay fotografías de seres no humanos inteligentes ok en otras palabras de extraterrestres esto esto está brutal esto está brutal el pentágono históricamente niega los informes sobre los programas de UAP el pentágono ha negado durante mucho tiempo las afirmaciones de que existe alguna evidencia que indique que alguna inteligencia no humana alienígena o extraterrestre haya visitado la tierra en un informe de mayo la oficina de resolución de anomalías en todos los dominios eh o ARO dijo que los eh que los informes de fenómenos aéreos no identificados como UAP o OVNIS son el resultado de una identificación errónea de drones proyectos ultra secretos u otros objetos aéreos conocidos pero ven acá esta gente se cree que nosotros somos estúpidos puñetas en serio están diciendo para esconderlo no esos son drones pero puñetas pero ahí ya está grabado hay hay objetos voladores no identificados grabados por la fuerza aérea de eeuu por pilotos de eeuu ok ese famoso tic tac que grabaron de la manera que se movió que supuestamente iba a miles de kilómetros por hora entonces no son drones que cabrón drone se mueva así ve eso es lo que a mí me molesta porque tratan de de jugar con la inteligencia de la gente a veces son son morones de verdad eh lo mismo lo lo mismo han hecho durante todos estos años Roswell vayan y lean el caso de Roswell si no lo conocen vayan y lean ese caso hay hasta videos y todo de Roswell de verdad maldita sea este la aro señaló que las afirmó afirmaciones persistentes de que el pentágono está estudiando secretamente los uap son el resultado de informes circulares de un grupo de personas que creen que el rumor es cierto a pesar de la falta de evidencia schellenberger afirmó que el nuevo denunciante no es parte de esos informes eh informantes circulares estoy seguro de eso esta persona no conocía a los otros individuos que que verificaron el nombre de este programa no no encaja en la teoría de contagio social aquellos que han sugerido que deberíamos mirar más de cerca a los uap oa los ovnis incluyen al eh a altos funcionarios como el ex secretario adjunto de defensa Christopher Mellon y el ex director de inteligencia nacional John Rodcliffe aunque se abstienen de afirmar que los uap o los ovnis sean de naturaleza alienígena aquí yo voy a decir algo eh porque algo está ocurriendo en eeuu como que lo están barriendo escondida entonces todo está saliendo mucho por los medios son ciertos medios que lo están cubriendo pero en latinoamérica en los medios como telemundo univisión y yara 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 ninguno de estos cabrones hablan sinceramente hablan sobre esto que está sucediendo que hacen unos meses para acá agencias policíacas de eeuu como en carolina del norte en texas en muchos condados de texas en arizona en california y otros estados más de eeuu le está llegando una guía a estos departamentos policíacos para que preparen a sus policías en caso de que se empiece que empiecen a haber avistamientos ovnis en sus estados en sus pueblos y no estamos hablando de un avistamiento sino de varios avistamientos a la misma vez ok y esto es algo que está circulando hace meses meses en diferentes condados de diferentes estados de eeuu para que se preparen ok y esto fue enviado desde el mismo gobierno federal de eeuu a estos lugares qué está a punto de suceder sabe porque como que quieren decirnos pero no quieren decirnos a la misma vez mira dígalo ya no hay miedo quién carajo tiene miedo nadie tiene miedo cuál es el miedo el miedo es que la gente se le vire en contra a los a los gobernantes el miedo es que la gente se le vire en contra a los religiosos cuál es el miedo ah porque tú vas a tener mucha gente cuestionándote porque tú silenciaste esto por muchos años ese es el único miedo que tienen que tener porque la gente le va a cuestionar ah porque tienen miedo que la gente deje de creer en los gobiernos y deje de creer en las religiones y suena como un histérico fanático de esto pero no 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 es que sea fanático del 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 de lo que es el tema ovni pero la realidad es que está sucediendo algo y no nos quieren decir entonces mucha gente que me ve de latinoamérica no saben esto porque sus medios de comunicación no lo están tocando déjenme decirle algo lo que yo le estoy tocando aquí hoy esto salió ayer en news nation y muchas de estas cosas salió en el new york times que se está hablando de esto pero en otros medios no están hablándolo ok no lo están hablando so esto está brutal vamos a ver dónde me quedé por acá ok aquellos que han sugerido que deberíamos mirar más cerca de los uap incluyen a altos funcionarios ok ya leí eso informe reciente sobre uap en el 2023 el ex oficial de la fuerza aérea david grush reavivó reavivó perdón el interés por los uap al afirmar que el pentágono operaba un programa secreto de recuperación de uap sin que el público o el congreso de los eeuu lo supiera o sea que el pentágono estaba haciendo esto escondidas ok estaba haciendo esto escondidas qué cosa brutal o sea calladito y estaban visitando casas de personas que estaban teniendo experiencias con el fenómeno ovni donde se estrellaron verdad que cayeron que sabemos sobre muchos casos sobre eso de Kensberg este Roswell como mencioné otros casos como en méxico también otros casos como ocurrió alegadamente en argentina en brasil en puerto rico sabe hay muchos casos muchos casos ok en el 2023 el acto oficial de la fuerza aérea David Grush reavivó el interés de los uap al afirmar que el pentágono operaba un programa secreto de recuperación de uap sin que el público o el congreso lo supieran sus declaraciones provocaron una audiencia en el congreso sobre el tema y la formación de un caucus de uap o de ovnis bipartidista en la cámara de representantes con legisladores buscando entender qué programas existen y cómo el pentágono estaría financiando los esfuerzos presuntamente relacionados con los uap o con los ovnis otros también han salido a la luz con sus propias historias incluidos el ex oficial de inteligencia militar Luis Elizondo y el coronel retirado del ejército Carl Nell legisladores de ambos partidos han presionado al departamento de defensa para que sea más transparente y han dicho que la audiencia anterior no será la última que el público pueda esperar sobre los uap o los ovnis eso básicamente tú tienes militares que salieron ya del que ya se retiraron que tuvieron en sus manos documentos relacionados con esto y están diciendo mira esto es verdad esto existe esto existe es hora de que ya se hable y hay unos pelagatos ahí en el pentágono que están ya es mentira mira puñeta es como como la lucha libre quién carajo me va a decir a mí que la lucha libre ahora es de verdad es todo tramado me entiende entonces porque ahora el pentágono estos pelagatos que están allá adentro muchos de ellos esto es mentira esto no existe no 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 esos son drones cabrón quién quién los chinos dijeron que no son ellos los rusos dijeron que no son ellos porque nadie tiene tecnología así me entienden nadie entonces por qué quieren negarlo por qué quieren negarlo ve estas son cosas que hacen que me suba la presión a mí no se ha dado ninguna justificación para este nivel de secretismo dijo Schellenberger señalando que los esfuerzos por desacreditar aquellos que han salido a hablar sobre los UAPs o los OVNIs han arruinado la vida de algunas personas también recomendó que los denunciantes se acerquen a periodistas o al personal del congreso diciendo que las protecciones para los denunciantes que acuden al ARO o a los inspectores generales de defensa o inteligencia no son adecuados ok eso básicamente el congreso verdad ha dicho pues que va a proteger a todo aquel que suelte la lengua y suelte la sopa y empieza a hablar verdad miren yo no sé ustedes que me están viendo y me están escuchando pero no somos pendejos sabemos la que hay todas las noches vemos cosas extrañas en los cielos y es la realidad y ahora viene un cabrón y nos los confirma y hace un año nos los están confirmando personas ex militares con rangos altísimos que en sus manos tenían estos documentos que tenían acceso a esa información secreta en las computadoras miren el ejemplo más grande que también podemos usar el área 51 cuantos años por cuantos años decían que el área 51 no existía no eso no existe no 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 el área 51 no ustedes están en un viaje de jodio hongo que que tomaron de campana se fueron en un viaje como almighty no verdad entonces después unos hacen unos añitos atrás miren el área 51 existe si eso es una base que existe mira puñera pero si ya se sabía por qué por qué no quieren callar las cosas cuál es el miedo es es lo único es el miedo es el miedo porque porque doña doña paca y don efraín que van a la iglesia ya no van a ir a la iglesia porque dicen espérate los sacerdotes me cogieron de pendejo o algo así no este está brutal está brutal pero la cuestión es como dije hacen unos años para acá nos están preparando poco a poco el pentágono no quiere hablar de eso está bien pero ya hay oficiales de Estados Unidos que ya están hablando y el gobierno las congresistas personas que pertenecieron a la rama militar están hablando tienes pilotos que están hablando hay videos que están saliendo y no se pueden negar ¿me entiendes? está cabrón que tengan cara de lechuga ese que trabaja en el pentágono y diga no no eso es mentira mira cabrón yo no sé dónde carajo vive pero no se dio de cuenta de que salió varios videos donde se grabaron unos ovnis no sé si se dio de cuenta pero eso está donde quiera y se aceptó y las personas que llevaron los analistas que llevaron el congreso determinaron de que es un objeto volador no identificado que se le acabó se le cambió el término a UAP ¿verdad? y dijeron que mira esa tecnología nosotros no la tenemos no sabemos qué es ¿verdad? entonces ahora yo le pregunto si son drones drones ¿verdad? ¿quién puñeta los hizo? entonces tú me estás diciendo a mí tú me estás diciendo a mí que son drones o entonces quiere decir que Rusia y China tienen tecnología más cabrona que la de Estados Unidos tú me estás diciendo a mí que tu rival tu rival tu enemigo tiene más tecnología que tú entonces tú estás haciendo quedar mal a la nación punto realidad reality check baby estás diciendo que tu enemigo tiene mejor tecnología que tú que eres eso es de pendejo decir una cosa así puñeta mira otros países como es el caso de Rusia ha sido abierto con lo de UAP hasta China hasta China lo ha sido y no aquí que yo me case con esos países no pero a mí me encojona que muchas veces muchos que trabajan en el gobierno de Estados Unidos traten de de ver la gente como que son pendejos y que son ignorantes ¿me entiendes? tú puedes callar una persona claro la puedes silenciar y tapar barrer la mierda debajo de de la alfombra pero cuando tú tienes millones de personas que están teniendo experiencias a diario que hoy en día todo el mundo tiene esto en las manos y que existe la grandeza de Tik Tok Twitter YouTube hasta Facebook aunque Facebook a mí me lo explota pero también existe existen redes sociales donde nosotros podemos subir contenido así o sea subir eso que grabamos para que el mundo se entere de que hay cosas falsas por ahí hay millones hay millones claro las hay pero cuando el río suena es porque algo se acerca ok algo se viene por ahí es increíble es sumamente increíble y sumamente interesante estamos viviendo tiempos muy interesantes diría yo estamos viviendo tiempos donde la humanidad está descubriendo posiblemente el origen el origen el origen de nuestro planeta el origen de todo lo que nos rodea ok como siempre digo pensar que nosotros somos solos los únicos en este universo tan grande porque no me vengan con la mierda esta de que el planeta es de plano la tierra es plana para el carajo esa teoría de la del planeta verdad de la tierra plana para el carajo eso no te lo cree ni tu abuela coño pero la realidad es que vivimos en un universo infinito y que nosotros seamos los únicos pendejos en este universo como que a mí no me cuadra que nos hace tan especial a nosotros a otros organismos más avanzados que nos hace tan especial si hasta hace poco nosotros dejamos de pelear con palos y piedras hace poquito ¿me entiende? hace poquito ¿qué nos hace pensar que somos tan más especial que lo que hay allá afuera? la evidencia siempre ha estado frente a nosotros es la realidad si no queremos leer no queremos informarnos nos queremos dejar llevar por lo que nos digan los medios de comunicación tradicionalmente vamos a quedarnos brutos y estúpidos es la realidad la información está allá afuera nuestros antepasados en las diferentes civilizaciones que hubieron en nuestro mundo cientos de años atrás miles de años atrás fueron tan afortunados y tan abiertos de mente de tener contacto la evidencia está las líneas de Nazca ¿por qué hicieron las líneas de Nazca? ah no porque vino un cabrón le dio una piquiña en una nalga y dijo tú sabes que yo voy a hacer unas líneas en el desierto y me van a salir perfectas ¿quién carajo las hizo? no se sabe ni quién las hizo no pero fue fue Rogelio borrachito viste que lo hizo el inca más borracho que había en toda la región fue el que lo hizo los mayas los aztecas si no son los aztecas ¿verdad? ese fue el nombre que se le dio estas civilizaciones sabían conocían los navajos conocían sin mencionar los europeos que también hay que darle ¿verdad? que también tenían conocimiento de algo en Asia también estaban teniendo contacto con algo nosotros somos la civilización desconectada y es la realidad somos la civilización desconectada supuestamente muy avanzada en estos tiempos pero somos desconectados y no queremos aceptarlo cuando la información la tenemos de frente eso es lo interesante de todo los hopi también así como tú mencionas es sumamente interesante toda la información nosotros la tenemos frente a nosotros y no la buscamos es la realidad ahora yo quiero preguntarles a ustedes ustedes que me están siguiendo en TikTok quiero que cuando termine la transmisión pasen por mi canal y se suscriban y comenten debajo de este live ustedes opinan ustedes creen en que hay vida en otros planetas vida no vida cualquiera sino vida que están viajando por el universo llegando a nuestro sistema solar o o a nuestra galaxia para tener contacto con nosotros déjenme saber en los comentarios y también creen que esos visitantes la gente estrella como le decían nuestros antepasados tuvieron contacto con esa gente tuvieron contacto con nuestros antepasados que estaban aquí déjenme saber en los comentarios quiero leer sus comentarios porque esto es sumamente interesante y lo que acabó de salir es sumamente impactante y va a seguir saliendo más olvídate de los pedir y olvídate del aceite de diri esto está más esto está brutal aunque lo da lo de diri está brutal también pero este eso es otro tema que no voy a tocar acá ay dios así que evita diri que no te vaya a tirar aceite a ti ok este miren familia mañana voy a estar subiendo un nuevo video a mi canal ok así que pendiente que va a ser un videito como de una hora diría yo un poquito más largo no sé a ver si estoy editándolo todavía a lo mejor le pique dos o tres cosas más pero voy a estar subiendo un nuevo video un nuevo episodio mañana en mi canal mañana jueves ok activen todas las notificaciones o sea dándole a la campanita activen las notificaciones para que le llegue esa notificación de que subió un video y ustedes puedan verlo ok espérate Mayda que que pasó con Mayda no 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 ah espérate 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 Mayda por aquí va tu tu pollazo tu pollazo Mayda ahí va tu pollazo Mayda pues si familia mañana pendiente pendientes a mi instagram bruce paranormal para que se enteren a que hora voy a estar subiendo el video ok puede que sea por la tarde en estreno o puede que sea en la noche si es en la noche pues voy a estar haciendo un vivo tanto por tiktok como también por acá para pompearlos ustedes para que después pasen a ver el estreno de ese nuevo video ok estamos con esa familia así que nada quise hacer este programa especial y dejarles saber la que hay con estos avistamientos que están muy muy interesantes nada familia ahora sí yo me despido de ustedes será hasta mañana peace out peace out y y y y y y y y Gracias.